Hasta el fin del mundo Esperanza, mi alegría, todo mi amor Hasta el fin del mundo yo iría contigo Pongo a Dios de testigo Que te amaré más y más Hasta el fin del mundo yo iría contigo Pongo a Dios de testigo Que te amaré hasta el final El hermoso usted es muy bella Sus oídos brillan como dos estrellas Y la huella de sus labios me hace suspirar Amelo el olor de tu cuello Yo digo, me emociono cuando estoy contigo Por tu amor cruzaré los continentes Yo lloro cada vez que estás ausente Hasta el fin del mundo yo iría contigo Pongo a Dios de testigo Que te amaré más y más Hasta el fin del mundo yo iría contigo Pongo a Dios de testigo Que te amaré hasta el final Amor, 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 amor Y aquí pa' que te enamores Eddie Luis El panameño Mister Hasta el fin del mundo yo me iría contigo Y pongo a Dios de testigo Eres mi doña, mi locura, mi pasión Tú me tienes loco de amor Hasta el fin del mundo yo me iría contigo Yo me iría contigo Pongo a Dios de testigo Por siempre mi doña viviré amándote Viviré hasta el final Hasta el fin del mundo yo me iría contigo Amor, amor, amor Y pongo a Dios de testigo Lo que yo siento por ti es verdadero Lo que yo siento por ti es sincero Hasta el fin del mundo yo me iría contigo Ay mi señora Pongo a Dios de testigo Señora bonita, pongo a Dios de testigo Que siempre nos bendiga Gracias por ver el video